Si miren, este domingo el cantautor Julián Figueroa de 27 años lamentablemente murió de manera repentina esto por un infarto agudo de miocardio. Un infarto o ataque cardíaco sucede cuando se bloquea el flujo de sangre al corazón y deja de funcionar esto por falta de oxígeno. Mientras que un paro cardíaco es producto de un mal funcionamiento eléctrico en el corazón lo que provoca que éste deje de latir súbitamente. Ambos pueden ocurrir a cualquier edad, pero generalmente son letales para quienes tienen menos de 40 años pues las arterias colaterales no están desarrolladas y no hay otros canales que lleven sangre al corazón. Se puede sobrevivir a ambos con atención médica rápida. Además en caso de infarto incluso se puede detectar antes porque las señales se presentan días o semanas previas a que esto suceda. Los síntomas son dolor en el pecho, fatiga, dificultad para respirar y mareos repentinos. También se puede prevenir llevando un estilo de vida saludable, monitoreando constantemente la presión arterial y acudiendo a chequeos médicos con regularidad. Estos son muy importantes sobre todo después de los 40. Las principales causas de los infartos son fumar, tener arritmias cardíacas, el estrés, golpes súbitos en el pecho, así como malformaciones en el corazón o enfermedades cardíacas no diagnosticadas. Gracias. 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 Gracias.